El académico y escritor Víctor Manuel Romo presentó su libro Yo sé quién eres, en la capilla Pantaleón Panduro del Centro Cultural El Refugio de Tlaquepaque. En este libro, el autor hace una reconstrucción del panorama del folclore jalisciense. Desde su posición como profesor y con años de trayectoria en el mundo de la música tradicional y la danza en Jalisco, hace referencia a las expresiones del baile, los jarabes y zones que han forjado la identidad del Estado. A través de este libro, el profesor Romo refleja la importancia que tiene para él poder apreciar el folclore de Jalisco. En algunas páginas del libro aparecen fotografías que complementan los temas. También el texto tiene un enfoque en las nomenclaturas de los pasos de danza tradicional, así como detalles de algunos zones tradicionales. Por ejemplo, Víctor Manuel Romo habla de zones como el de las copetonas, la culebra, los machetes, así como el son de la negra. Víctor Manuel Romo es asesor del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, AC, a quienes agradeció por el acompañamiento en su trabajo. En la presentación del libro, también destacó a su mentor Francisco Sánchez Flores, investigador y un pilar para el conocimiento sobre el mariachi tradicional y la danza en Jalisco. Lo más importante, darle gracias a todas las personas, alumnos, maestros, compañeros, familiares, todos que han contribuido al trabajo que ahora parece que no es una cosa muy grandiosa, pero quería dejarlo de memoria de mis maestros, el doctor Francisco Sánchez Flores, que lo conocí en la casa del poeta de Manuel Alberto Navarro Sánchez. Yo sé quién eres es un libro de Amate Editorial México. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.